Hoy nos acompaña el comandante de estación del municipio de Chiel, Mayor Jonathan Peña, que nos va a hablar acerca de diferentes temas de interés general para que ustedes siempre estén bien informados y tengan conocimiento de las diferentes modalidades de hurto que se están presentando y otros delitos. Mayor, gracias por atendernos y bienvenido. Victoria, un especial saludo a todos los televidentes. Decirles que en este trabajo articulado con nuestra comunidad, nuestra alcaldía, en tan solo una semana logramos nueve capturas, especialmente por el delito que más afana a la comunidad, que es el hurto de sus pertenencias, el tema del hurto a residencias, otras capturas por la situación de antecedentes, la solicitud de antecedentes que realizan los cuadrantes y asimismo una recuperación de motocicletas y unas incautaciones de armas, que digamos que es un balance muy positivo a la respuesta del incremento de actividad delictiva, no solo en el municipio, sino en todo el país. Vamos a iniciar este resumen de seguridad con dos capturas precisamente por hurto. Una donde amordazan a una menor de tan solo 14 años de edad y otra donde una empleada de servicio empieza a hurtar al interior de la vivienda donde estaba trabajando. Sí, Victoria. En el primer caso, pues, unos delincuentes que llegan utilizando un vehículo, llegan, descienden del vehículo, llegan a una casa, tocan a la puerta y pues creen que no hay nadie. Y hay una menor de tan solo 14 años que al momento de verlos que están haciéndole, forzando la puerta, llama a su mamá, logra contactarla y pues la mamá llega hasta la estación de policía y desde aquí se hace un despliegue operativo, el cual logra primero capturar a los delincuentes, algunos que ya se habían fugado del sitio, otros que pues aún estaban al interior de la casa. Al, digamos ya, entrevistar a la mamá porque es la representante de la menor, pues, narra cómo estos delincuentes amordazaron a la niña, cómo la intimidaban con un arma blanca, ha sido cortopunzante, una navaja y después la amenazaban todo el tiempo de muerte. Entonces generó, digamos, un problema psicológico para la menor, situación por la cual después de un excelente procedimiento judicial del cuadrante, compañía de nuestra policía judicial, pues, el señor juez de control de garantías toma la decisión de enviarlos con medida intramural porque son un peligro para la sociedad. Decirles que de esto ya llevamos alrededor de 104 hurtos, vamos con una disminución en comparación al año anterior de hurto de residencias con el menos 22%, pero son 94 casos de hurto que impactan en el municipio y que de alguna manera, pues, hacemos justicia enviando a estos delincuentes a la cárcel, que digamos es el clamor de toda la comunidad. Seguido a esto tuvimos otro caso donde la empleada del servicio, aprovechándose, pues, de esta confianza que le dan las personas que lo contrataron, sustrae las joyas, el dinero. En el momento en que ya se estaba dando la fuga, pues, la Policía Nacional llega al sitio y logra la captura de esta ciudadana, la cual, pues, fue puesta a disposición de autoridad competente. Hay otro caso de captura por lesiones personales con arma traumática y ese tiene un desenlace muy interesante porque también es un tema pasional, Mayor. En el caso de lesiones personales, invitar a la tolerancia. Decirles de que las armas traumáticas una vez son utilizadas en actividades delictivas, en ataques contra las personas, inmediatamente, pues, se judicializan igual que fuera un arma de fuego. En este caso, una persona en alto grado de embriaguez llega a un establecimiento público, desenfunda el arma de fuego y empieza a disparar contra la integridad de algunas personas que encontraban ahí. Si solamente, pues, sale una persona herida con fortuna en altura de la pierna, inmediatamente, pues, llaman al cuadrante y una reacción oportuna se logra capturar a la persona y con la incautación del arma traumática, la cual, pues, fue puesta a disposición de la Fiscalía y entrará a responder por los delitos de lesiones personales y quizás en la tentativa de homicidio porque recuerden de que estas armas traumáticas, como su nombre lo indica, generan trauma y cuando llegan a estos órganos vitales puede llegar a ocasionar la muerte. Entonces, un llamado a todas las personas de que estas armas no son de libre comercialización, no se pueden estar portando sin ninguna clase de documento y mucho menos, pues, utilizarlas para las riñas dentro del municipio. Lo registramos nosotros la semana pasada también capturas por delito de hurto a celulares y receptación, uno en la vereda de Oaxaca y otro que me comentaba usted en la vereda cerca de Piedra. Sí, Victoria, el de la vereda de Oaxaca era un extranjero que veíamos en las diferentes redes sociales el rechazo a la comunidad cuando lograron aprenderlo después de que robaron a una niña que está adelantando sus cursos para auxiliar de vuelo, ¿sí? Sobre la vía Guaymaral, este delincuente de paz y modalidad de raponazo extranjero, hurta al celular y, pues, la comunidad, digamos, que es la primera que acude al sitio, posterior al cuadrante, se logra el proceso judicial y, pues, después de llevarlo a presentarlo a fiscalía, el señor juez de control de garantías decide, pues, darle libertad. Esto es un caso de los que, digamos, es rechazado por la comunidad, pero así está escrito nuestro código penal y, pues, seguimos trabajando mucho para generar la cantidad de capturas de este delincuente al momento en que le den, digamos, la medida de seguridad intramural. Y con los planes que vienen adelantando nuestros cuadrantes en el municipio, se están solicitando antecedentes a los celulares. Oído esa recomendación a todas las personas al que le gusta comprar celulares de dudosa reputación, pues, en este momento estamos capturándolos por el delito de receptación. Se verifica el e-mail, se solicita el antecedente con la fiscalía, existe una denuncia, inmediatamente se contacta al afectado y se deja a disposición la persona que porta el celular para que le explique a la fiscalía dónde lo compró, cómo lo compró, cómo lo tuvo, porque recuerden que detrás de ese mercado negro, pues, hay muchas muertes que han cobrado en nuestro país por ese hurto celular y se dejó a disposición de la fiscalía. Entonces, un llamado, por favor, cuando vayan a comprar celulares, verifiquen de que sean establecimientos legales, de que sean celulares que les entreguen con sus facturas para que no se vean inmersos en estos procedimientos judiciales. Rápidamente, ¿qué podemos hablar en referencia a la motocicleta que ustedes recuperaron? Bueno, en los diferentes planes, sí tienen conocimiento de que se nos han presentado unos hurtos a motocicletas, especialmente todas se las han llevado del espacio público, que las dejan abandonadas. Entonces, ya, digamos, con esta base de datos, no sólo de nuestro municipio y no de toda la sabana, estamos empezando a generar una recuperación en compañía del personal de automotores, verificando precisamente las marcaciones de motor, chasis, que coincidan con la placa, y se logra recuperar una motocicleta de espacio público, no hay capturado, pues, porque estaba estacionada, pero le figuró un reporte por hurto, y el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía. También un llamado, recuerden que ya habíamos, en unas semanas anteriores, capturado a unas personas por el dedito de receptación, los cuales compran motocicletas de gama alta, a un bajo valor, y después, pues, pierden, no sólo la plata, sino que pierden la libertad, porque son puestos a disposición de la Fiscalía. Entonces, antes de comprar también las motocicletas, o cualquier artículo, o cualquier elemento, verifiquen, por favor, que sea de buena procedencia, que cuente con sus... el almacén, cuente con todos sus documentos, y no vayan a verse inmersos en un proceso judicial. El otro tema muy importante es que también, cuando la Policía Nacional requiere los documentos, allí lo relevante es que ustedes deben brindar la información, porque se realiza una captura por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo mayor. Sí, es básicamente la paciencia y la tolerancia que le pedimos a la gente. Hay veces se molestan porque dicen, no, es que no nos pidan documento a nosotros, vaya a píderle a los delincuentes, busquen los que roban en todo lado. Pero la única forma de que cuando no existe esa flagrancia y que se ponen las denuncias, es que cuando le cargan las órdenes judiciales al número de la cédula de esa persona, de ese delincuente, y pues la única forma de darnos cuenta es con el sistema PDA, que es lo mismo un celular, con un sistema, una aplicación que le carga la Policía Nacional, y una vez ingresa el número de la cédula, pues nos arroja si tiene, digamos, una orden de captura o no. En este caso se captura a un ciudadano por ese delito que rechaza tanto a la comunidad, que es acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y afortunadamente fue puesto a disposición y pues le dieron medida de aseguramiento intramural. Claro que sí. Y para finalizar, tenemos una noticia que trascendió a nivel nacional y es en referencia un lamentable accidente que se presenta en la vía que comunica con el vecino municipio de Cajicá, donde tres ciclistas lamentablemente resultan lesionados y un vehículo se da la fuga. Bueno, Victoria, esto es un llamado pues también a todos los ciudadanos de nuestro municipio, recuerden que no está bien combinado el alcohol con la conducción de los vehículos, especialmente eso es lo que ha pasado, el exceso de velocidad, y tuvimos un accidente, como tú lo manifiestas, que volvió viral, que nos sucedió en horas de la mañana, sobre las seis de la mañana del día de ayer, y que dejó a causa de esos tres lesionados, dos ciclistas y la motocicleta que venía acompañándolo, descoltándolo, por un vehículo que se da la fuga, fuga, perdón, y que más adelante es abandonada, ya está en todo el proceso judicial, y muy posiblemente, pues, de este conductor no presentarse, el juez determinará dar orden de captura por fugarse del sitio de los hechos, y es un agravante, porque entiendan de que, primero, si se lograra establecer que iban a estar en Bragués, segundo, por exceder los límites de velocidad, y tercero, pues, por dejar a estas personas lesionadas y no brindarles, digamos, un apoyo, o esperar que llegara precisamente las ambulancias para poderlos socorrer, entonces, es un llamado a todas las personas, mucho cuidado, por favor, con combinar estas dos cosas, el alcohol y la conducción de los vehículos, que se vuelven, digamos, en unas fatalidades que han enmarcado a todo el país, y que le desgracia la vida, no solo a los que quedan lesionados, sino a la persona que genera estos daños, porque inmediatamente, o estas lesiones contra las personas, le están dando medida de aseguramiento intramural. Claro que sí, pues, al comandante de estación de la policía de Chiel, Mayor Jonathan Peña, muchas gracias nuevamente por darnos a conocer estas importantes noticias, y estaremos muy atentos al trabajo articulado que vienen adelantando la Policía Nacional, la Administración Municipal, y lo más relevante, la ciudadanía. Estoy, una especial salud, y seguimos de primera mano contándole a nuestro municipio, qué está pasando en materia de seguridad.